¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera, bienvenido a la tercera emisión de Zona Tres Noticias en esta tarde de martes, martes veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete. Es un gusto saludarle y es un honor que nos acompañe a lo largo de esta tarde, ya lo sabe, desde este momento y hasta las veinte horas con la información, las noticias y sobre todo el análisis. Agradezco a todo el equipo que hace posible esta tercera emisión en la producción Gabriela Velasco y Laura Mora, en la operación Ignacio Valdivia, gracias a todos ellos y sobre todo gracias a usted. Saludo de manera especial a nuestros amigos de Autlan, quienes siguen esta transmisión a través del noventa punto nueve de FM y nuestros amigos ahí en Tamazula, quienes tarde a tarde nos acompañan a través del noventa y siete punto cinco de frecuencia modulada y por supuesto un saludo cordial a todos nuestros amigos en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos como siempre a un resumen con lo más importante en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Zona 3, el resumen. Buenas tardes Guillermo, a continuación te presento las notas más importantes del día. Después de que la Secretaría de Gobernación diera a conocer que los homicidios en el país en el último año aumentaron un 25 por ciento, la Fiscalía de Jalisco informó que la entidad también se presentó un incremento en este tipo de delito, pero no a los mismos niveles que la media nacional, explicó el fiscal Eduardo Almaguer. El administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio Pérez, adelantó que en conjunto con las policías municipales y la Fiscalía del Estado y como parte del C5, serán instalados arcos detectores de autos robados en las salidas carreteras para evitar que sean trasladados a otros estados. El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, aseguró que aún no toma una decisión si contenderá para algún cargo en el próximo proceso electoral. Sin embargo, señaló que a más tardar en un mes tendrá una decisión ya que está a la espera de los acuerdos que puedan surgir en la construcción del Frente Ciudadano por México. Este lunes tomó el cargo como titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Alfonso Peter Senfara, y reconoció que se dedicará a conocer la situación financiera de la dependencia, ya que se habla de una deuda de 1.500 millones de pesos. Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval entregó apoyos a 105 organizaciones de la sociedad civil por un monto superior a los 4 millones de pesos. Los cheques para cada una de las asociaciones beneficiadas son de hasta 50 mil pesos y tienen como propósito impulsar proyectos en beneficio de los más desprotegidos. Zona Nacional. La Junta de Coordinación Política del Senado definió que será voto secreto el método que usará para objetar la destitución del ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo. Sin embargo, senadores del PAN, PRD, PT y Morena tomaron la tribuna al estar en contra de esta decisión. Zona Internacional. Las ocho versiones de bardas prototipos ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están casi listas y se dan los últimos toques en las obras realizadas en Mesa de Otay, muy cerca de la frontera con Tijuana, México, reportaron voceros de la Patrulla Fronteriza. Los prototipos del muro entre la frontera de México y Estados Unidos tuvieron un costo promedio de 50 mil dólares cada uno y miden alrededor de nueve metros de altura. Zona Financiera. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este martes en 1.23% la alza con 50 mil 157 unidades. El dólar se compra en 18.70 pesos y se vende en 19.50. Hasta aquí el reporte Guillermo, continuamos contigo.